¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cada inseguro habrá un zombi más Debemos luchar por erradicar La enfermedad que nos va a exterminar Por cada inseguro es imposible De lograr una resistencia de unidad Para lograr la libertad Hay que luchar hasta el final ¡Suscríbete al canal! Lo que llaman resistencia No es más que un engaño ¡Suscríbete al canal! Por cada inseguro habrá un zombi más Debemos luchar por erradicar la enfermedad Que nos va a exterminar No es imposible de lograr una resistencia de unidad Para lograr la libertad Hay que luchar hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!